Bueno, aquí siguen llegando los amigos con los telescopios, también aquí está Jorge y Mirna. Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos? Muy contentos de estar aquí. ¿Cómo desde hace cuánto tiempo vienes, Mirna? Se da como 13, 13, como 13 o 15 años más o menos. ¿Y más o menos cuántas veces has venido? Híjole, que será como unas 6, 7, 6 o 7 veces. Hoy vinieron ustedes dos, luego vienen como con 15, 20 personas. No tardan en llegar los demás. Ya vienen. ¿Y por qué ha regresado este evento, Mirna? Porque nos encanta lo que es el universo, lo que es, pues, hay cosas muy importantes y muy interesantes para nosotros, que queremos en un momento dado mostrárselas a nuestros hijos y nietos para que se interesen en estos temas, en lugar de ocupar su tiempo en otras cosas que no valen la pena. Esto es una maravilla para nosotros y creo que para ellos también. Muy bien. ¿Y tú, Jorge? Compártenos. Tenemos un conductor de aquí, del evento muy bueno, muy conocedor de todos los temas. Le hablamos de lo que le hablemos, él tiene una respuesta y convincente. Y es un astrónomo excepcional. Ahora ya creyente también de lo que a mí me gusta mucho, que son los ovnis. Muchas gracias por tus palabras en el tema de los no identificados. Hay que pasar de creer a saber, hay que investigarlo. Y, pues, bueno, aquí hemos visto objetos extraños. Y, pues, ahí están los videos. En esta grabación que estoy haciendo, los voy a compartir unos fragmentos. Muchas gracias. Nos comentaron ahorita a las personas que estaban armando las tiendas, que vieron por ese cerro. Como 15. Como 15 en una ocasión que estabas tú presentes. Así es, así es. Que se pregúntenle a Fer, sí, pues aquí estamos. Y para los que estén viendo este video, lo vamos a compartir todo eso. Muchas gracias, Jorge. Te agradecemos que nos invites a estos lugares, que es algo bien importante para nosotros. Gracias. Viena, eh, la verdad. Gracias. A mí también, por eso lo hago. Muy amable, gracias. Por eso lo hago. Desde 1983, aquí vienen nuestro amigo José Gil y Pati. ¿Les puedo hacer unas breves preguntas? Sí, por favor. A ver, mi querido José Gil. Así que se van las montañas de este lugar maravilloso y aquí Pati escalante. Primero las damas. Hola, Pati. ¿Desde hace cuántos años vienes a observar aquí? Sí, ocho años ya. Ocho años ya, tan rápido. Así es. Le puedes compartir a los amigos brevemente, pues, ¿qué has observado en el cielo? Observar primero que nada las estrellas, los astros. Y nos has enseñado cómo reconocer las estrellas. También hemos visto objetos raros. ¿Has visto, por ejemplo, los planetas? Sí, claro que sí. ¿Cuáles planetas, Pati? Todos menos Mercurio, que yo me acuerdo. Muy bien. Sí. También los satélites artificiales, ¿no? Así es. Hemos visto también la estación espacial. Sí. ¿Y la luna? ¿Tú qué eres una enamorada de la luna? Ay, la luna la hemos visto en todas sus facetas, en todas sus fases también. Hemos visto aquí eclipses de luna también. También eclipses de luna, muy cierto. Así es. Mi querido José Gil, tú vienes con Pati Escalante desde hace como ocho años. Así es. Recuerdo que, pues sí, hace como ocho años me compraste un telescopio. ¿Cuántos telescopios tienes actualmente? Diez. Diez telescopios. Diez. Una afición, ¿verdad? Una muy buena afición. Y también tienes cámaras binoculares. Cámaras binoculares y muchas cosas más. ¿Le recomendarías al público este evento? Sí, mil veces, sí, sí, se lo recomiendo. Se divierten bastante, se la pasan bien. Hay conferencias, pueden disfrutar justamente, pues, una buena convivencia con los compañeros que venimos aquí. Compartimos los telescopios, el equipo que traemos para que puedan seguir observando. Y aparte, pues, se les da, pues, algunos consejos, pues, para que si desean iniciar en esta bonita afición, tengan, pues, un poquito más de bases. Muchas gracias, José Gil. Bienvenidísimos una vez más. Pues, aquí seguimos viendo a los amigos que están instalando sus telescopios.